La mujer que el amor no se asoma Y no merece ni ni amar su mujer Es para flor que no es para su aroma Por mi reino que no me gusta perder Hoy yo quiero mi oferta a ti Hoy mi alma comienza a ser Sustó la mujer, que los años quiere Y no merece jamás ser mujer ¡No, no, 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 sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!